Música 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 venimos de anunciar la dictadura que se está en RDC. Nos refusos, nosotros, en tant que pueblo, nos refusos, nos refusos, nos refusos, l'histoire de René, de René Calima. En este año, nos refusos. Soutenar la democracia, porque en el caso de René Palazzo se sienta battu. En el caso de René Palazzo. En el caso de René Palazzo se sienta battu. En el caso de René Calim. En el caso de René Palazzo se sienta battu. En el caso de René Palazzo se sienta battu. ¡Gracias! 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 No somos libres de nos exprimir. Nos disons no, no, no. Esto es la rebelión. Esto es la rebelión. ¿Dónde está la democracia del país? ¿Dónde está la democracia del país, señor? ¿Dónde está la democracia del país? Es la rebelión. Estamos en un país democrático. El pueblo dijo no, el nombre está resté, no. No le digo que no. El pueblo dijo no, y lo que hacen. Esto es la rebelión. Esto es la rebelión. Nos decimos no a Kadyma. No a Kadyma. ¿Por qué no? No a Kadyma. Esto es la rebelión, señor. Esto es la rebelión. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.